Al-Ofoque ofrece un millón de recompensa para capturar a los responsables de la muerte del joven Joshua Omar, el cual fue muerto días atrás y por lo cual el hijo del Dr. Nata está arrestado. Mientras tanto, el Dr. Nastra aconseja a los padres que tengan cuidado con darle de todo a sus hijos, porque él se lo dio todo a su hijo y miren cómo terminó. A mí se me fue el alma, esta vaina ha destrozado a mi familia, dice el Dr. Nastra. Estas son las imágenes. Perdón, y le dije a Fogo que no podíamos dejar de trabajar porque nosotros somos el motor de la familia de nosotros. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. De aquí en adelante, aquí va a estar mi cuerpo. A mí se me fue el alma ya. Esta vaina ha destrozado a mi familia. Y yo soy un tipo que toda la vida yo nada más he luchado por hacer cosas buenas por mi familia. Y yo estoy en un año que es demasiado bonito y me gano un premio soberano. Y muchas marcas creyendo en mí. Una cosa que era improbable para mí. Y todos los eventos donde voy, mucho amor y todos los eventos llenos. Y la gente me quiere muchísimo. Yo estaba viviendo un sueño. Pero detrás de ese sueño estaba ese miedo que yo tenía de que mi hijo se metiera en algo. Por estar con alguna juntiña que no le convenía. No. Yo estoy en mamá. Soy unienne. Yo. 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 Obama. causes autonomía.